Felicitaciones por este gran triunfo hoy por hoy, ya estamos en los cuatro mejores del departamento central, ¿cómo está Johnny? Muy bien, estoy súper contento con los muchachos, por la lavada de cara que hicimos en el segundo tiempo, orgulloso de todo y cada uno por el esfuerzo que están poniendo. Johnny, muy contento por esa gran entrega que han desplegado, por sobre todo en el segundo tiempo, ¿hoy pudiste llegar al gol, Johnny? Sí mismo, sí mismo, repudió el gol y nada, contento, me estaba preguntando por qué no podía hacer bien los goles, porque vengo entrenando siempre en la semana, me estoy cuidando y del trabajo al laburo y la vida de entrenamiento, estoy ahí, pero bueno, por cierto, hoy seguimos y esperamos que ahora cada domingo se estén dando los goles, para dar una incentivación enorme a la gente de la Lía de Uqueña. Felicidades, Johnny, andá a disfrutar con los muchachos ahí en el estuario. Bueno, cerramos, Carlos.